Triumph Como la de la Tiger ¿Te gusta la Tiger? Hermatoste No se Mira que media pantalla que tiene esto Acá tenes todos los modos de conducción Apagado, prendido Bocina Acá tenes otra Tiger Acá tenes Otra Triumph Una Tiger 900 Acá ves todas Mirarlas, todas las Triumph Una 660 ¿Te gustan más Este tipo de motos? ¿Qué modelo te gusta? Dejame acá en los comentarios ¿Qué modelo te gusta? Mirá esto La verdad que a mí me resulta horrible Tostoso Y este armatoste, ¿cómo lo ves? ¿Eh? ¿Te imaginás entre el tráfico con esto? ¿O no? Que espantosa Y acá vamos a ver una cosa retro Mirá Mirá esto Mirá el sistema de golpear Acá seguimos En alguna más A 1200 Doscientos. No te le voy a poner música, no te le voy a poner nada. Y dejame en los comentarios acá qué te parece. Si te gusta más esta, te gusta más la que te mostré recién. Te dejo acá en la tarjeta, en la tarjeta te dejo otro video corto de otra que te saqué. Siempre estamos en el mismo stand de Triumph ahora. Y te estoy mostrando todo, lo que nadie te muestra. ¿Vamos a esto? Yo soy más de la vieja escuela, me gusta más la aguja.